Música Tancha, estamos en tu muestra Los Engranajes del Mundo que recorre los 40 años de práctica artística de una manera no cronológica, no lineal. Nosotros conversamos de que esto no es una retrospectiva ¿Cómo ha sido para ti el proceso de, por una parte, armar esta exposición, revisar estos 40 años y, por otra parte, tenerla montada? ¿Qué se sienta al entrar a esta exposición? O sea, para mí es bastante, puedo decir que siento como un cierto orgullo de ver cómo mi trabajo de 40 años todavía se persevera ahí, está intacto, gracias a los coleccionistas, muy agradecida porque sin ellos esta exposición no habría sido posible. También me dio un poco de sorpresa esto, el sumergirme una vez más en mi pasado. Entonces, revisar estos archivos ha sido una travesía de emociones. Y ver, luego de sumergirte en esos archivos, en fotos, en cartas que revisamos, ver lo desplegado y ordenado en el espacio que te genera o con qué te conecta, por ejemplo, de tu vida y de tu práctica. Es que mi vida ha sido muy diversa, marcada por grandes hitos, como la niñez, después la juventud, grandes hitos que estén plasmados, por decirlo así, en mi obra. O sea, tengo aquí, puedo ver a la niña, a la niña al lado de la máquina de coser de su mamá, leyéndole poesía, porque mi mamá leía poesía, y me hacía que yo leyera poesía. Me encuentro de frentón con los textiles que hice años atrás. Me recuerdo inmediatamente a mi madre. Mi madre que en esa obra, por ejemplo, está ella arreglándome las alas, mis alas, no sus alas, sino mis alas, para que yo pudiera volar. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, vio en mí a siempre a alguien, no sé cómo decirlo. Bueno, con el refrigerador me vino el recuerdo de mi padre, pintor de autos, porque yo fui una chica de garage. A muy temporalidad, estuve en los garages, metía entre las tuercas, las pinturas, los diluyentes, las brochas, las pistolas. Entonces, entre medio de los calendarios estos típicos que tienen los garages, de puras minas peluchas, ahí me crié yo. Bueno, ahí empecé a apreciar el color de una manera, puedo decirlo, casi grotesca, porque a mi padre se le ocurría pintar la casa interior, porque no podía pintar el exterior porque era de ladrillo, sin estuco. Se le ocurría pintar la casa de colores muy diversos. El comedor fue amarillo-limón, fue magenta, fue azul de prusia, y pistoleado. No, lo más increíble con mi padre fue cuando le llegaba a sus manos un tarro de plateado. Y había pintado el refrigerador plateado, la cocina plateada, los marcos, los cuadros plateados, los interruptores y las chapas. Todo plateado. Bueno, y ahora nos encontramos, de hecho, entre las primeras dos secciones de las cuatro. La primera, que se llama El mundo en que vivimos, que toma el título del libro que encontramos, ¿te acuerdas? Revisando tus archivos y objetos personales. Mi libro, Cuarto Básico. Cuarto Básico, sí. Yo recargándolo muchos años, el librito. Que claro, es este libro de anatomía, de anatomía humana y también de animales, y es muy bonito que en el interior uno ve, no solamente los textos, sino que también las imágenes de órganos humanos, por ejemplo, y tú ya los estabas rayando. Entonces, en esta primera sección aparecen, siguen apareciendo esos órganos y el interior del cuerpo. Y la segunda sección, objetos sintientes, sujetos funcionales, rescata lo que comentábamos sobre la herencia de tu madre y tu padre. Por una parte, el uso de las plantillas, por ejemplo, que te lleva a estas esculturas más... Esto de las plantillas tiene que ver también con la costura, ¿ah? Exacto. Con los moldes para cortar las piezas. Claro, eso, ahí yo veo como la herencia de tu madre, que te lleva... Porque curiosamente, la Madame Céline también es la plantilla, po. Sí, po. Y la plantilla es una plantilla. O sea, una plantilla que logra ser tridimensional gracias a las bisagras, los tornillos y que ese mundo es el mundo de tu padre. Entonces, es muy bonito como en tus esculturas, en estas esculturas de cara más plana y más estática, se encuentran esos dos mundos. Mientras que en la primera sección son estos seres híbridos de los que hemos hablado, que tienen partes de muebles, partes animales, partes humanas... Antropomórficos, ¿no? Antropomórficos, sí. Y con esto, lo que tú llamas materiales otros. Claro. En realidad, lo que pasaba en la universidad, en ese tiempo, estaba hablando del año 80, bueno, entré a actuar en el 79 a la universidad, en el año 1979. Y... Ah, no, es que esa es otra larga, me he ido, tal, la voy a contar porque en realidad no lo puedo resistir y no contarla. Voy, voy a dar la prueba, una prueba de... de aptitud, por decirlo así, para... Yo quedé en la lista de espera. Teníamos que pasar una prueba. Cabo tenía que hallar sus materiales. Yo llegué de papel craft, que abundaba en mi casa de papel craft toda la vida. El papel craft ha sido mi ayuda porque a mi mamita le mandaba hacer los paquetes de... 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 trabajos. Lo llevaba cómodamente planchadito, en micro. Y el patrón, por decirlo así, el jefe, después el patrón, ¿no? Envolvía en papel craft los paquetitos con los trabajos de costura... por talla, se anotadito y muy cómodamente. Y nada más en pedofillada para ir a entregar trabajo al centro, aquí a trabajar en la casa. Y nada más en pedofillada. Entonces yo tenía para el craft una cartulina blanca, un tubo de... 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 de témpera... un tubo, ¿ah? de témpera azul, un blanco y un negro. Y nada más. Y aparecí ahí a dar la prueba, y nos ponen un modelo. El cubo con el cuadrado, la espiral, la pirámide, el cubo, la esfera, para dibujar. Nunca había visto yo modelo, mi vida. Llamo, hice el modelo, miré al que estaba adelante, vean, puro atrile así, con el modelo en el medio. Y me iba adelante. Y me iba adelante, un chico, le dijo, lo hizo excepcional. Y me iba el de atrás, más... más excepcional. Le decía, no, no, ya, hice lo que pude. Y después tuvimos una pausa, y volvimos. Después de la pausa, empecé a conversar con estos dos personajes delante y atrás. Los dos venían reboteados de arquitectura. Ya tenían... experiencia en dibujo. Experiencia en dibujo, claro. Y después... Con la geometría. Después de nuestro caso, un tema libre con el modelo. Entonces yo, olvidé de la cantidad, de celestes que me hice entre el blanco, el azul y el negro. Y pinté una cosa así, media cubista. Me quedó muy bueno. Bueno, di la prueba. Me despedí de estos jóvenes. A la semana siguiente vamos a ver los resultados. Y ahí, en la puerta de las encinas, hay un pizarrón con toda la lista de los seleccionados. Entramos como 100 alumnos, ¿sabes? O sea, éramos hartos. Ya estaba como en el 98. O sea, entré jaunado. Y los otros dos no quedaron. Pero lo curioso fue que cuando yo oí mi nombre ahí, me puse a llorar. Se me puse a llorar tanto que se me nublaba la vista que ya no podía leer. Así que le pregunté a un chico que andaba por ahí, oye, ¿qué es ahí? Me ha dicho mi nombre, yo mío, llorando de las encinas de la raza con Macul, llorando todo el rato. Yo creo que lloré hasta en la micro cuando me fui a la casa. De emoción. Bueno, ahí fue el desastre porque mi padre me fue de la casa, porque según él estudiar arte era un hobby para ricos. Entonces, no podía yo estar trabando arte. Aquí iba, se me olvidó. Estábamos hablando de los materiales con los que empezaste a crear esta escultura, los materiales otros. Los materiales otros. A los que le llamas. Claro, yo, en el tiempo de la academia ya empecé a usar otros materiales por uno, por un problema económico, porque de ahí, realmente, cuando entré a Chile en esa época, enseñaba cerámica, fundición, tallado en piedra y tallado en madera. Cosa que nunca a mí me acomodó porque tuve clase de tallado en piedra, por ejemplo, donde empezamos tú a hacerte tu propio cincel, un cincel con las fraguas, el combo, el fierro caliente y después había que templarlo en un aceite y si el fierro se ponía azul estaba templado. Era azul que yo nunca vi. O sea, nunca llegué a lograr el azul. Después me hacen hacer una maquetita así y eso traspasar la piedra. Trabajé como seis meses la piedra. Lo único que logré fue achicar. Que picaba por un lado, picaba por el otro, nunca lo logré. Entonces ahí conocí a Patricia del canto que ella me llevó a usar otros materiales como el cartón que en ese tiempo estamos hablando del tiempo de dictadura, estamos hablando del tiempo cuando no se comía una marraqueta a la once, era media marraqueta nomás por cabeza a la once. Y estaban los cartoneros que ahora ya se perdió ese oficio de recolectar cartón ahora el cartón se bota nomás. Antes pasaban los señores buscando el cartón. Entonces yo empecé a trabajar con cartón e incluso llegué a hacer una exposición individual en la desaberecida caída de Enrico Bucci que se llamaba Sin Patrón con Cartón y hice una individual ahí como ¿todo el trabajo hecho de cartón? Que el el afiche de hecho está incluido en esta segunda sección. mi primera ficha está incluido aquí en el ¿cómo se llama eso? En la vitrina. En la vitrina ahí hice la ficha de Sin Patrón con cartón que lo hice con la pistola de mi papá en el taller de... La misma pistola con la que pintaba autos y que también daba distintos colores muy brillantes a tu casa. Claro. Y tú bueno tú te has paseado y te sigues sigues navegando por distintos medios y materiales hay dibujos hay grabados pinturas has hecho muebles has hecho obras de teatro ¿te sigues considerando como escultora? Sí yo creo que yo creo que pero no es no es como que yo me considere sino como la gente me considera estoy como ¿cómo se llama? la historia del arte chileno ha integrado mi escultura o sea mi trabajo por medio de la escultura por medio de la escultura más que nada mi dibujo menos conocido mi serigrafía menos pero mi dibujo siempre me ha acompañado a mí el dibujo ha sido mi amante por mucho tiempo y tú me contabas la otra vez que los dibujos tú los haces como bocetos de esculturas o también tú los piensas como obras individuales son obras en sí en sí ahora como yo no tengo método para empezar una escultura o algo la escultura nace tal vez a veces de un dibujo a veces con la materia misma otras veces con una idea otras veces con un influenciado por la literatura ¿no? influenciado por la poesía pero lo encuentro en cada cosa en sí es como lo has propuesto aquí así en esta posición por por rubro ¿te voy a decir? como por forma de trabajar por forma de trabajar o forma de crear y construir las obras entonces claro yo quisiera que se leyera tu trabajo en esta instancia por lo menos en los oficios materiales formales que tú usas para para representar como te decía esto esta experiencia y esto estas inquietudes que son profundas que tienen que ver con tu vida personal pero que también son muy comunes entre todas las personas bueno ahora estamos en la tercera sección de la muestra que se llama he visto a mi sombra precediéndome y escoltándome una frase tuya de hecho de una carta que enviaste a tus amigos para una exposición en el 90 aquí se empieza a ver tu desplazamiento hacia otras disciplinas hacia el mundo del teatro las obras que hace el mundo del diseño con los muebles que empiezas a construir aparece también por ejemplo en Ojo de Águila la influencia de la violeta parra ¿cómo se da ese desplazamiento desde las artes visuales de estudiar artes visuales o bellas artes en la universidad de Chile seguir tus estudios en Holanda también en artes visuales y luego llegar a estas otras otras disciplinas yo creo que yo creo que que se ha ido todo como las frases esas del título engranajes del mundo todo todo el transporte el transporte diría yo de una disciplina a otra disciplina ha sido correlativo en el tiempo y a medida de todas las posibilidades se me dio la posibilidad de hacer serigrafía hice serigrafía se me dio la posibilidad de trabajar en la mueblería con una pareja que tuve holandesa un holandés Serjano se llama Van den Broek y él era mueblista pero más bien un evanista entonces él llegó a cabo diseños míos y ahí empecé a diseñar un mueble porque se me dieron las circunstancias igual se me dieron la circunstancia de hacer teatro ¿por qué? por una beca de la municipalidad de Harlem ¿no? todo ha sido como un entranaje con un reojito tic tac tic tac despacio pero me ha permitido a mí desarrollarme como persona como artista y esa porque bueno tú volviste a Chile de Holanda alrededor del 2005 entiendo ¿has montado desde entonces obras aquí en Chile? no se me ha dado la oportunidad como se está diciendo ya ahora también no he buscado las oportunidades pero es algo que sigue ahí como latente dentro de ti claro claro el trabajo que el teatro tiene esa cosa que no tienen las artes visuales llámese escultura llámese grabado llámese pintura el teatro tiene eso que es gratificante que le llaman el aplauso y eso es lo máximo el teatro el aplauso hay algo bonito que sucede en tu trabajo y que está presente en todas las secciones sobre todo en obras particulares que es como lo que hablábamos de lo híbrido o claro que tú te reconoces como parte humana en obras parte humana parte animal por ejemplo en todo tu retrato que está en esta misma sección tú apareces con con unas garras de aves también está el pájaro tuetue en la segunda sección en el libro de serigrafía también aparecen los cuervos aparecen las araucarias ¿cuál es tu relación con el entorno natural que se mete de manera tan transversal en tu trabajo? Bueno una buena explicación porque aparece esto yo vengo o sea de mi padre mi padre era pintor de autos mi madre era modista era mi padre adoptivo yo vengo de una familia campesina donde el folclore está muy presente encuentro a veces también que mis esculturas son un poco folclóricas ¿cómo así? por ejemplo el tuetue el tuetue que tenemos ya al fondo es una ¿cómo se llama? no es mito superstición superstición en contra bueno yo me he dejado llevar por las supersticiones dentro de mi obra y tenemos por ejemplo el tuetue que es un pájaro con una cabeza que va volando con una cabeza esto todo es una historia de campo bueno yo estas cosas las vi las viví y cuanto a los pájaros negros voy a contar una pequeña anécdota cuando yo vivía en el campo a mis hermanos mis hermanos me hacían pasar por todo el chiche va a molestar entonces matan un día al campo a buscar unas lechugas pero tenía que buscar las lechugas las más bonitas en el medio del predio ya voy a buscar las lechugas yo muy linda acabando a buscar las lechuguitas y me habían enviado a un hijo que el teue llego ahí y dice los teue me asaltan o sea me picotean me entera ¿cuántos años tenías tú más o menos? menos de 10 wow entonces cosas que cosas casi pequeñas que te han ido marcando en la vida pero es bonito que luego esa amenaza que tú percibías en el entorno por ejemplo de los que el teue o incluso de tus hermanos que te mandan a un nido de que el teue luego tú lo absorbes y lo incorporas y tienes tú misma por ejemplo garras es como que se formara lo incorporaras como una parte de ti yo creo que hago las esculturas que hago básicamente hablando de una escultura probablemente tal y las confecciono porque son de corte y confección ¿no? las confecciono para poder verlas yo y disfrutarlas porque no hay otra persona que haga lo que yo hago claro yo claro yo tuve contacto con Omar Gatica con Sánchez Mayor con Bororo con Matías Pinto con Imáez Fijerio pero tampoco me incluyo ahí yo no me incluyo en esa generación porque yo soy de mi generación posterior pero soy una isla dentro de mi generación ¿no? habiendo habiendo grandes escultoras yo he tenido la oportunidad de exponer con grandes escultoras como Patricia del Canto Verónica Taburruaga Cristina Pizarro Francisca Cerda he hecho posiciones con esta señora pero ellas son consagradas ¿no? y no tenemos en realidad nada en común la parte de una extrañable amistad bueno la cuarta y última sección en la que estamos también lleva por título una frase tuya el mundo entero es un malentendido y como conversamos antes este título responde el título con que cierra la expo responde a la frase con la que comienza que está en el texto de sala entrando quiero entender los engranajes del mundo y bueno reúne piezas de diferentes de diferentes épocas hay esculturas muebles estos híbridos nuevamente que tú haces de los 80 y 90 y después están estos muebles más bueno creados con tu pareja gerjan pareja de ese entonces muebles mucho más funcionales y en todos está esta sensación de unos seres vivos que de repente están atrapados por los espacios en los que que habitan ¿cómo hiciste en particular en el caso de los muebles con gerjan cómo era ese proceso de creación sí de creación de obra tanto de los muebles como de los relieves que entiendo que él también construía los marcos tú los diseñabas luego él los construía bueno trabajaba volviendo a la plantilla ¿no? trabajamos conjuntamente yo le pasaba plantillas las cortaba alijaba armaba yo hago el tapiz por ejemplo y tú creabas o bueno creaban en colaboración con gerjan estos muebles para ser usados o eran más son funcionales son incluso ergonómicos sean cómodos ¿y cómo crees pensando incluso lo que tú comentabas antes sobre el celo o el cuidado de tus obras ¿cómo ves eso en muebles que se usan y que forman parte de el hogar la casa ¿se te ponen en contradicción o tú estás porque se usen y que los sillones no, no son muebles muebles son muebles son muebles además que están construidos para que duren muchos años o sea o sea ahí en el mueble yo he podido considerar que mi obra fue transgredida del tiempo porque todas las otras esculturas son temporales aunque bueno vemos ahí la columna que tiene como 20 años es impecable todo eso es debido a los coleccionistas que la han cuidado pero en el mueble yo he podido ver que se usan y además perduró en el tiempo porque esas sillas son heredables o sea están hechas con el mejor material no hay un cambio también en la escultura uso de cualquier material no ahí tenemos por ejemplo los carbones con madera espuma visto en género las cabezas que están en el interior en cambio en el mueble está hecho como bien digo para el uso y para su duración en el tiempo y eso implica buenas maderas buen pegamento buen género buenas tintas gráficas eso ha ido y mueve en realidad un tiempo de bonanza yo para decirlo así y respecto a la serie de relieves que hicieron en colaboración ¿cómo te acuerdas cómo surgió esa idea algo que yo encuentro muy bonito y que también está presente creo en esta sección es esta idea de unos objetos o cuerpos tridimensionales que están como encerrados por estructura y en el caso de los relieves están aplastados por dos vidrios ¿te interesaba ese juego entre como las dos y tres dimensiones? ¿cómo fue el proceso de construirlas? cuéntanos un poco de los relieves los relieves específicamente es una cosa muy sencilla lo puedo explicar muy sencillamente son dos géneros rellenos por atrás y después pintados y después puestos en estos marcos que son específicos para ellos mismos está diseñado el marco está diseñado para poner ese relieve y nosotros claro ¿entendí más o menos qué? sí, sí, sí y en cuanto a estos seres también puedo contar algo como el pino con el pino con el que tengo conversaciones muy largas de repente el pino que está en mi casa él quiere reencarnarse en un pavo real porque cuando yo lo dibujo él es llega a ser lujurioso porque se play y muere sus namas y es glorioso apotiósico pero está cansado de ser pino bueno hay muchos pavos reales en tu o sea has dibujado muchos pavos reales también ¿sí? sí me da buena en modo temática no es un motivo al igual que los corazones por ejemplo al igual que la sirena sí los pavos reales también han sido un motivo un motivo en tu trabajo y es bonito pensando en la relación por ejemplo con los sentinelas que tienen estas heridas abiertas los sentinelas tienen las heridas a flor de piel al mismo tiempo que los pavos están mostrando todas sus plumas o sea hay algo como muy bonito en tu trabajo de mostrar de encarnar una suerte de fragilidad por las heridas por ejemplo pero también una fuerza grande y un despliegue sinvergüenza que uno quizás genera o sea uno pensaría como más antagónico y conviven en tu trabajo y última el último comentario te comparto una una reflexión que me hizo una amiga en la inauguración de tu exposición y ella me decía que en tu exposición le quedaba muy claro de que en la intuición está la inteligencia porque en la intuición porque en la elección de materiales en la elección por ejemplo de las bisagras en poner los sujetos en el espacio que son respuestas que son métodos que vienen de tu intuición estás aludiendo a problemas existenciales y temas muy profundos que están lejos de resolverse buenísimo sí eso yo creo que es bien característico de tu trabajo qué rico gracias gracias por tu entrevista también gracias a ti gracias